Amante al rugir de los motores y a la adrenalina que genera la velocidad, así se define Kevin Andrés Cardona Uribe de 16 años de edad, quien desde hace aproximadamente 8 años practica el deporte de la moto velocidad. De pequeño mi papá me compró una moto minibuy y empecé a correr en Río Negro y allá obtuve un buen resultado en minibuy. Y desde ahí me empezaron a comprar varias motos, me compraron un 115 y desde ahí empecé a correr en la Liga de Santander. Y pues como uno cuando empieza no es tan bueno y así poco a poco, sucesivamente fui obteniendo buenos resultados. A su corta edad Kevin ostenta importantes logros en diferentes eventos de carácter departamental y nacional. Los más destacados fue el año antepasado que fui subcampeón en la categoría de 150 novatos y en 200 novatos fui subcampeón el año antepasado. Y el año pasado pasé a la categoría de 150 expertos y obtuve buenos resultados. Y este año que acabo de empezar, obtuve en la primera valía del Cesar el segundo puesto en 200 y el segundo puesto en 150. Y el domingo pasado hubieron carreras en Aguachica Cesar y obtuve el segundo puesto en la categoría de 200 expertos. Este joven experimenta todo un mar de sensaciones cada vez que se ubica en la línea de salida. Aunque cuenta con patrocinador oficial, este deporte requiere importantes inversiones. En una sola valía donde uno vaya a ir a correr, las motos necesitan repuestos, necesitan llantas porque eso se desgasta en cada carrera. Y pues la dueña de las motos se llama Mari Castaño y ella es la que siempre me colabora con las motos y les mete plata y eso. De todos modos uno necesita para los viajes, para el traje, porque ya eso se acaba, las botas, el casco, los guantes. Que Vina Andrés sea lista para participar en un evento de la Liga de Norte de Santander el próximo fin de semana.